Si te di lo mejor de mi vida Te hice reina y te puse en un trono Tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo Que no se te olvide Y aquel pedestal donde estaba Ya se derrumbó Pero supe bajarte el nivel Que te has perecido Si conmigo no hiciste las nubes Allá te subí También supe bajarte hasta el suelo Nomás pa' que sepa No cualquiera de tumba del trono Ay, nomás pa' las cocas chiquitas a la hora Y ahí, ahí Y ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí, ahí Y ahora, a la compañera Y el calorón Salud, 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 salud Pero supe bajarte el nivel Que te has perecido Que te has perecido Que tu papá ¡Queti que creas chiquitas a la hora Y ahora te too No, jamás pa' que sepa Ten No, jamás pa' todo No, jamás pa' todo No, jamás pa' No, jamás pa' todo No, jamás pa' todo Y en el próximo